¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Haslab World for Cybertron Unicron esta vez más imágenes y bueno, en esta ocasión se pueden apreciar imágenes de un comparativo con Primus precisamente de la serie Transformers Cybertron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver una comparación de tamaño entre las figuras de Unicron Haslab de World for Cybertron y de Primus de Transformers Cybertron bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos ver a ambas figuras en sus modos planetas precisamente bueno, y acá podemos ver a Unicron tragándose la cerradura Omega y podemos ver las cuatro llaves cyberplanetarias que son precisamente de la serie Cybertron de 2005 las cuales son de Speed Planet, Joyeon Planet, Jungle Planet o Vids Planet, como quieran decirle y el planeta Tierra bueno, y acá podemos verlo también en un enfrentamiento en modo planeta junto con Primus recordemos que Primus y Unicron son tanto rivales como hermanos bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao